Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar a la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar tu no debiste jugar con mi tonto corazón lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa flor hermosa que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar a la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar tu no debiste jugar con mi tonto corazón lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa flor hermosa que algún día se marchitará y esta es la banda que yo me ve con igual así se apareció en mi ventana la acogí con mucho amor lanzaba vuelo, era huraña me sentí su protector ya era mía ya era mía todos los días cuidaba de ella rodinando de mi amor cuando de Toronto una mañana al saldo vuelo se marchó tenía dueño tenía dueño ¡Ay qué dolor! vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes paloma quena te creí buena ahora te marchas y me dejas con mi pena vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes paloma quena te creí buena ahora te marchas y me dejas con mi pena dejaba ma mi me 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 Música Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor, lanzaba vuelo, era urania, me sentí su protector, ya era mía, todos los días cuidaba de ella, protegiéndole mi amor, cuando de pronto una mañana, al tanto vuelo se marchó, tenía dueño, tenía dueño, Música 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 Ay, ay, ay Música Música Yo vivo queriéndote Y yo sufriendo con quien estarás, y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás Música 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 Y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás, y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás, pensándote, queriéndote Música 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 Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Tal vez nunca fue Mi tiempo suficiente para ti Tal vez lo inventé El mundo que un día yo te ofrecí Tal vez nunca fue Interesante para ti lo que te di Tal vez lo intenté Cumplir lo que yo te prometí Pero ya renuncié A pesar de tanto amarte Renuncié Pero ya me cansé De seguir siendo tu sombra Me cansé Porque ya renuncié A seguir intentando amarte Renuncié Porque ya me cansé De recibir nada cambió Renuncié Alán Bormonio Alán Bormonio Interesante para ti lo que yo te ofrecí Cumplir lo que yo te prometí Pero ya renuncié Pero ya renuncié A pesar de tanto amarte Renuncié Pero ya renuncié Pero ya renuncié Pero ya renuncié De recibir nada cambié De recibir nada cambió Renuncié Renuncié Y ahora, con mucho favor Tu grupo Sin Club En Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te chamo Y el compañera eras tú Y el compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sintiendo el consuelo de tener Que me ayudaré en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Porque Señor, te llevaste A aquel amor de mi vida Serrana mía Serrana mía Como baila y como bota Yo he latino allá en Suecia Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te chamo El compañera eras tú El compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te chamo Serrana mía Serrana mía Serrana mía Siguiendo la luna Serrana mía, no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna Su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma De tu caminar Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Y hayas engañado A este corazón Siguiendo la luna Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Mi casa brillaba Mi casa brillaba Mi casa brillaba Cruzando ese mar Vamos mi cariño Vamos mi cariño Verdad para mí Verdad para mí La luna no llegaré lejos La luna no llegaré lejos He fracasado Pues me siento de tu vida Yo tan preso Lo he intentado Y no he podido Pues tu recuerdo sigue vivo corazón Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Le he pedido al eterno que me ayude Intenté ya olvidarte y no pude Es inútil porque tú eres mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado un cariño diferente Y es en vano porque vives en mi mente Y por ti ha de latir mi corazón Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Le he pedido al eterno que me ayude Intenté ya olvidarte y no pude Y es inútil porque tú eres mi obsesión Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti He buscado un cariño diferente Y es en vano porque vives en mi mente Y por ti ha de latir mi corazón Y por ti ha de latir mi corazón Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Sabor Sabor Sé que tienes otro amor Mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor El tener amor no te importó Porque tu riqueza te cejó Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo estoy muy bien cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo estoy muy bien cariño Y en las noches mucho frío Y sabes una cosa mami Esa jaula de oro Es tu prisión Y no todo lo que brilla es oro ¡Pedrito! Me dijeron que no estás contenta Que en las caras de TV tristeza Esa jaula de oro es tu prisión No deja latir tu corazón Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo estoy muy bien cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo estoy muy bien cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo estoy muy bien cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo estoy muy bien cariño ¡Ajel Veneas! ¡Qué sabor! Esto se llama Tiene espinas Llamas y caballeros Y remarca El de México Licenciado Gustavo Uribe Y así toca Miguel Guzmán Juegue Juegue Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma la mencioné Más resultas como todo Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tú no sabes mi delirio Como si Como si Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Fue tan caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor dolié al tanto Y en mi espina se la rosa Y mi alma está llorando Bota, 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 bota Escuchen Un, dos, tres, cuatro Fue Bien Otra vez Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y esto para que lo gocen En Colombia Y este es el sabor De gallameral ¿Quién se lo sabe como dicen? Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que he tenido Con el agua la me lloré Más resultas como todo Fue el error del llamado Se me escapa de las manos Tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar Cuanto tiempo he de llorar Lejos estaba de pensar Tiene espinas de rosa Arriba Adrián Y los pulmés Ahí viene Mira, 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 mira ¡Viva, mira, mira! ¡Viva, mira, mira! Y esto para que lo gocen Celia Davia та ¡Viva, mira! Viva, mira, mira! Gracias por ver el video. Con tu amor que te di, con tu amor que me diste, con tu amor que te di, con tu amor que me diste, y yo viví angustiado y muy desesperado, y yo viví angustiado y muy desesperado. Con tu amor que por otro me dejaste, con tu amor y más nunca regresaste, con tu amor que con otro me engañaste, con tu amor sin vergüenza te lajaste. Colombia, que lindo eres. Colombia, que lindo eres. Con tu amor que te vas, con tu amor que lo quise, con tu amor que te vas, con tu amor que lo quise. No pude detenerte, y menos obligarte, y así con tus caprichos, mi vida marchitaste. Con tu amor, fuiste mala me dejaste, con tu amor embustera me engañaste, con tu amor traicionera me dejaste, con tu amor sin vergüenza te lajaste. Con tu amor, que por otro me dejaste, con tu amor, fuiste mala me engañaste, con tu amor. Que con otro me engañaste, con tu amor, sin vergüenza te lajaste. Con tu amor, que por otro me engañaste, con tu amor, sin vergüenza te lajaste. Con tu amor, que por otro me engañaste, con tu amor, sin vergüenza te lajaste. Con tu amor, que por otro me engañaste, con tu amor, sin vergüenza te lajaste. Con tu amor, que por otro me engañaste, con tu amor, sin vergüenza te lajaste. Con tu amor, que por otro me engañaste, con tu amor, sin vergüenza te lajaste. Vienes, vienes y te vas Un día nevas, luego me olvidás Un día nevas, luego me olvidás No sé si soy feliz mejor de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Yo sin tu amor me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo, más de la mitad de mis sueños, más de la mitad que no tengo, si me faltara tu amor. Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida, porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana. Porque tú eres para mí razón para partirme el alma contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. Yo sin tu amor me volvería loca, yo sin tu amor me pasaría. Solo platicándole al viento, solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos, si me faltara tu amor. Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida, porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana. Porque tú eres para mí razón para partirme el alma contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. No lo quiero, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. Necesito que me escuches muchachita consentida, necesito que me entiendas que eres tú toda mi vida. Que te quiero, que te adoro, que te extraño, que te añoro. Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad. Quiero platicar, quiero recordar, esas bellas cosas que envidiaban los demás. Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar, a esa era la promesa que leíste a tus papás. Te iba a esperar, me iba a respetar, ese era el cariño que me daba sin parar. Hoy quiero cambiar. Oye mi amor, hoy voy a cambiar, porque no aguanto más. Así que hoy, todo contigo. Necesito que me escuches muchachita consentida, necesito que me entiendas que eres tú toda mi vida. Que te quiero, que te adoro, que te extraño, que te añoro. Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad. Quiero platicar, quiero recordar, esas bellas cosas que envidiaban los demás. Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar, a esa era la promesa que leíste a tus papás. Te iba a esperar, te iba a respetar, ese gran cariño que me daba sin parar. Hoy quiero cambiar. Solo por ti. Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad. Quiero platicar, quiero recordar, esas bellas cosas que envidiaban los demás. Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar, a esa era la promesa que leíste a tus papás. Que iba a esperar, que iba a respetar, ese era el cariño que me daba sin parar. Hoy quiero cambiar. Y agua nueva va a cambiar para ti, mami. Y agua nueva va a cambiar para ti, mami. Aún recuerdo a tu vida, que me daba sin parar. Aún recuerdo aquella noche, tú temblabas pues llovía. Te abracé, te hice mía, nuestro sueño se cumplía. Con la más buena intención de cumplirte con mi amor. Fui a tu casa, fue un error. ¿Quién diría que tus padres nuestro amor no aceptarían? Sin pensar cuál fuera el daño que alejaron de mi vida. Nunca olvido que llorando prometiste que algún día volverías. Me fumé tres mil cigarros, mil botellas de esperanza, me tomé para esperarte con un nudo en la garganta. Ya cambié diez calendarios esperando tu gelada, pero nada de ti nada. No, lo nuestro no puede morir, el tiempo no me hará rendirme y mientras respire aquí te esperaré. Loco, no me importa que me llamen loco, cuando al acariciar tu foto, lloro y les hablo de ti. Loco, resucitando la ilusión perdida, sé que muy pronto sanará la herida, que me dejaste aquella noche fría, pues sé muy bien que volverás. Loco, resucitando la ilusión perdida, sé que muy pronto sanará la herida, que me dejaste aquella noche fría, pues sé que muy pronto sanará la herida. Loco, resucitando la ilusión perdida, ahí me dejaste mucho menos para mi presente. Loco, no me importa que me llamen loco, cuando al acariciar tu foto, lloro y les hablo de ti. Loco, no me importa que me llamen loco, cuando al acariciar tu foto, lloro y les hablo de ti. Resucitando la ilusión perdida, sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría, pues sé muy bien que volverás Música De mañanita a la cenaida, sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida, sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro La chanquetera Fruto maduro La callejera Hey, negrita del manglar, hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Y se naida Baila mi cumbia, cumbia 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 Zenaida, baila mi cumbia Baila mi cumbia ¡Voy! De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¡Cenaida! Caminaduro ¡Cenaida! La chanquetera ¡Cenaida! Fruto maduro ¡Cenaida! La callejera ¡Ey! Y negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa ¡Cenaida! Báilame cumbia, Cenaida Báilame cumbia Báilame cumbia, Cenaida Báilame cumbia Rosendo Romero ¡Esta es tu cumbia! Cumbia, cumbia de mi playa ¡Suscríbete! 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 Soy en ecos de tambores bailan muchachas bonitas Soy en ecos de tambores bailan muchachas bonitas Alegra los corazones, alegra los corazones cuando la baila Rosita Bailen la cumbia, ya va a empezar Bailen la cumbia, ya va a empezar Bailen la cumbia, ya va a empezar Bailen la cumbia Bailen la cumbia Bailen la cumbia, ya va a empezar Bailen la cumbia, ya va a empezar Bailen la cumbia, ya va a empezar Tu vas a vivir, tu vas a vivir toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, mueve tu renueve sin tirar las aberturas Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, gira, 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 gira de locura Música Mira, está aquí un beso y la gozo Oye, este ritmo carencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cintura, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tu renueve, se tira la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, gira, 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 gira de locura. Audiojungle. 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 Uriah Chanko 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 Uriah Chanko